What up guys, su compa Giovanni Castillo So aquí, I've been putting this video off for a while now He anunciado que quiero sacar cuerdas de bajo quinto Y aquí tengo the prototypes I had them for a while Ya las he tenido por tiempo Pero acabo de sacar estas cuerdas The Requintal Strings Legacy Pack Y pues fue una inversión Entonces tuve que recuperarme un poco Pero gracias a ustedes ya tenemos para empezar a trabajar en estas nuevas cuerdas Este bajo quinto strings Entonces este, ahorita vamos a probar como suenan Y para que ustedes vean y me ayuden A hacer las cuerdas más chingonas para el bajo quinto Entonces vamos a empezar Alright, entonces así más o menos va a venir el paquete Va a venir con 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 paquetitos Y cada paquete tiene dos cuerdas Como pueden ver ahí tiene el número Number 1, number 2 Y así, 3, 4 Entonces va a venir con 10 cuerdas en total para el bajo quinto Entonces este, ahorita vamos a probar a ver como suenan estas cuerdas Let's go Alright, so le vamos a cambiar las cuerdas Estas cuerdas todavía son nuevas Pero ya quiero probar Ya quiero probar las otras cuerdas de Requintal Strings Entonces ahorita vamos a calar como suenan estas cuerdas Porque apenas se las acabo de cambiar Y vamos a comparar el sonido con las nuevas cuerdas Entonces, let's do that right now Oh, y una cosa que quiero que noten Alright, estas cuerdas They wrap around Like traditional ones Pero las cuerdas que yo estoy haciendo They're gonna be like a little more modern Voy a quitar esto Para que no se vea So it's gonna be like regular strings Basically, so you just put them through And you don't have to loop them around It's a little bit of a hassle to be honest Pero este, that's gonna be my design And I'll show you guys how it looks right now Let's change the strings Ok, entonces primero vamos a calar el sonido De las cuerdas que ya tiene Como les digo, estas cuerdas apenas se las acabo de cambiar Entonces, este, todavía son nuevasitas Y pues vamos a escuchar y comparar el sonido con estas Y con las nuevas cuerdas So, let's go Y con las cuerdas Ok, entonces ahorita vamos a cambiar las cuerdas Y comparar el sonido con las nuevas Let's go Entonces ya le cambié todas las cuerdas Como pueden ver, ahí quedó Machín, machín Y pues una cosa que quiero mencionar Le decía que iba a cambiar ese diseño Algo más moderno Como pueden ver, así me gusta Que se ve Algo más moderno Pero lo que pasó acá Tuve un problema con esta cuerda Porque aquí tengo la cuerda A ver Esta parte Lo último de acá Como es wrapped around No le entró en el hoyito Y como si puede Es la misma medida que esta El loop end Entonces esto tampoco no le va a caber adentro Por eso le hacen loop end Pero ya lo había hecho con otras cuerdas Con otras cuerdas de guitarra Entonces sé que es posible Sé que se puede hacer Es un pequeño detalle Y eso rápido lo voy a arreglar Entonces esperen esto pronto Esto ya no va a estar acá Pero ahí quedó Vamos a calar el sonido Para que puedan ver Qué tal suena Y así se ve Machín, machín, machín Ahí quedó Let's try it out Trying out Requintazo strings en el bajo quinto Hay que ver cómo suenan Let's go Let's try it out Let's try it out Ok, pues ahí quedó Más o menos Las cuerdas Requintazo strings La letra se sienten chidas Escuchan bien Este mes tengo unas tocadas Entonces las voy a seguir calando Pero neta Si me gustaron Suenan chingón Lo único que voy a cambiar Como les digo Es esta parte Pero eso fácil se arregla Entonces más al rato voy a hacer otro video Con el paquete ya completo Cómo va a venir Entonces esperen ese video pronto Pero mientras voy a seguir calando estas cuerdas All right, so aquí voy a terminar el video Si te gustó Don't forget to like the video Comment down below Subscribe, subscribe, subscribe Y los miro muy pronto en el siguiente video Don't forget to share this video with your friends Help me get the word out About abajo quinto Requintazo strings And los miro en el siguiente video Later Cheers